Bueno, pues, ¿qué creen? Nos encontramos con realeza. Aunque ustedes no lo crean, nos encontramos con... ¡Realeza! ¡Realeza! De Unea. Unea tiene realeza, Quique. ¿Unea tiene realeza? Claro que sí. Ah, pues yo estuve allí, güey. Oh, es cierto. Sí, así es. Unea tiene realeza. Tiene rey y reina. ¡Oh! Nosotros hablamos con el rey. Ustedes se van a dar cuenta quién es el rey en esta entrevista. Vamos a ver. Y bien, también tenemos que ver la parte de los alumnos, obviamente. Ya nos platicaron muy bien las instalaciones, el programa de estudios, los maestros. Pero, ¿qué opinan los alumnos? Omar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Oye, Omar es colega. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para ingresar en la grandísima, bellísima carrera de comunicación? Bueno, yo estoy en sexto cuatrimestre ahorita. Muy contento porque es algo que me apasiona verdaderamente, saber de los medios de comunicación. Es algo que me apasiona y pues echándole ganas estamos aquí. Oye. ¡Ah! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Te gané. Oye, Omar, entre tantas universidades que existen en la ciudad, ¿por qué decidiste esta? ¿Por qué decidiste entrar a Unea? Ok, bueno, yo revisé el plan de estudios y se me hizo muy acorde a las cuestiones que yo deseo obtener de la carrera, ¿no? La cuestión de la producción audiovisual, sobre todo en la parte técnica. Y sí, verdaderamente lo estamos viendo mucho, muy a fondo. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí voy a salir preparado. Y además los maestros cuentan con buena calidad, saben mucho sobre los temas y pues me ha gustado hasta cierto punto, sí, me ha gustado. Oye, y en el rollo de lo, digamos, tallerístico, ¿cómo te sientes? ¿Sí crees que aquí la universidad tiene lo necesario para que tú pongas en práctica? Porque a veces pasa mucho eso, ¿no? Como que las universidades de repente como que no te dan lo necesario para poner en práctica todo. A veces los talleres pues están muy ocupados o no son muy buenos. Entonces, ¿aquí cómo está ese rollo? Ah, ok. Se cuenta con un taller de, más bien un laboratorio de grabación en el cual pues hay equipo, hay dos consolas muy buenas y equipo de cómputo de... Está muy bien preparado en ese sentido y también hay equipo de grabación, de video, video de buena calidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese aspecto sí, sí, cumple con los requisitos. Oye, Mar Plata, ¿otra vez? Piedra, por favor, tijera. Ah, güey, te gané. Ese güey siempre usó piedra. Oye, este, ahorita escuché que nos comentabas que eras estudiante pero de cuatrimestre. Ajá, de cuatrimestre. ¿Por qué estudiar cuatrimestre? ¿Por qué no estudiar como escolarizar así normal? ¿O cómo estás cerrado? ¿Por qué decidiste? Ah, lo que pasa es que tiene más ventajas. O sea, en el sentido de que el tiempo se te va más rápido y terminas... ¿Ya, ya salir rápido? ¿Ya quiero trabajar? ¿Ya quiero echarle ganas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo también a lo mejor pasé por un tiempo estuve pensándola en qué voy a estudiar. Y al último me decidí por esta carrera y dije, pues, dura tres años. Son nueve cuatrimestres. Entonces, en ese aspecto dije, pues, es más rápido, ¿no? Oye, Mara, ahora sí, platicamos bien. ¿Cómo está el ambiente aquí con los chavos? O sea, con tus compas. O sea, si tienen chance ahí de platicar, de cotorrear o de plano son así como muy estrictos. Porque a veces también es lo que queremos los jóvenes porque vas a estudiar. ¿Vas a estudiar socializar? Sí, porque vas a estudiar y vas a estar como que acá bien concentrado en la escuela pero también quieres como relajarte, llevártela tranquilo, llevártela bien. Una cheve, que diga un café, a gusto, ¿no? Ok, sobre eso sí, no, la verdad, inclusive los maestros son muy abiertos en ese aspecto. Ah, pensé que iban a decir bien cheleros también. Cheleros sí, a veces nos vamos a pistear. No, sí, la verdad, los maestros son muy abiertos en ese aspecto. A veces las clases no parecen clases como charlas, obviamente muy constructivas las pláticas, pero la relación es muy personal, como de amigos, ¿no? Entre maestro y alumno. En ese aspecto hay maestros que sobresalen, como la profesora Esbelian, ni se diga. Si algún día llegan a conocerla, los que vayan a entrar, nos cuentan unas historias muy buenas y en ese aspecto sí, sí, es agradable el ambiente. Y con los alumnos, ni se diga, mis compañeros de clase nos la pasamos a todo dar todos los días. Aquí nos... Sí, mis compañeros son muy buena onda, hemos creado una relación muy buena, muy fructífera, que a lo mejor también al salir de la carrera vamos a hacer algo y algo bueno, ¿no? Ya ahora en lo laboral, ¿no? Omar, cuando alguien está interesado, bueno, cuando alguien acaba la preparatoria o ya quiere iniciar en la universidad o una licenciatura, en ocasiones nos topamos con qué estudio, para qué soy bueno, en dónde caeré, qué me gusta, qué no me gusta. En tu caso, ¿qué fue lo que te hizo elegir comunicación? Bueno, miren, de hecho yo pasé, primero intenté en otras carreras y después llegué a esta carrera. Lo que sí recomiendo ampliamente, ampliamente, ampliamente es el hecho de que estudien lo que verdaderamente les gusta. No se dejen llevar porque no, que no hay trabajo, que todas estas cuestiones que en realidad... Si uno se pone las pilas, si uno le echa ganas, va a encontrar trabajo en lo que sea. Y que hagan lo que verdaderamente les gusta, porque si tú vives de lo que te gusta, nunca vas a tener que trabajar. Nunca vas a tener que trabajar, simplemente vas a hacer lo que te gusta. Muy buen, muy buen tip. ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha dejado estar aquí en UNEA? Algo que tú recuerdes que dices, uy, si hubiera estado en otra universidad, la neta no hubiera pasado, por eso es tan bonito. Ok, de las más bonitas experiencias, yo creo que... Estar aquí en la hora extra. Bueno, además, gracias a algunos maestros, hemos podido estar en algunos medios también, y en este momento ahora, estamos aquí. Y bueno, con un maestro tuvimos una oportunidad de hacer un proyecto con la gente, fuimos expositores, armamos unas exposiciones, y quedaron muy bien, ayudamos a una comunidad. Bueno, de hecho es un grupo que trabaja aquí en Tijuana, se llama Cáritas, les ayudamos a mejorar las relaciones de comunicación, y todo este tipo de cosas. Y pusimos en práctica, pues ahora lo que nos vamos a dedicar en un futuro, ¿no? La comunicación. Qué suave, qué padre. Ya para finalizar, quiero que me ayudes a describir UNEA con tres palabras. Con tres palabras que tú creas clave en el tiempo que has estudiado aquí en esta universidad. Describe a tu escuela, a tu universidad, con tres palabras. Con tres palabras, me lo pusiste muy difícil. Tenía una. Ni a una, no más, nada más ni a una. Ok, tres palabras. Sinergia, compañerismo y éxito. Éxito, eso. Oye, antes ya de finalizar, yo soy bien chismoso, ¿verdad? Y antes de iniciar la entrevista, escuché que un rey, ¿cómo está eso el rey? No, es cierto. Oye, resulta que el año pasado se hizo un concurso de rey y reina. Y bueno, mi compañera Gabiní Corrales, que ahorita no está aquí, pero estuvimos al mando ahora sí que de este proyecto, ¿no? O sea, fue una entrevista de realeza, Quique. Disculpe usted, majestad. No, no, para nada. De hecho, los que me conocen saben que soy muy democrático y que me gusta que las cosas sean en bien de todos. Y sí, pero de hecho ganamos a razón de que mis compañeros estuvieron apoyando. Siempre estuvieron ahí. Y garantizó, y garantizó. Sí, sí, sí. Sí, gracias al apoyo de ellos fue que ganamos el concurso. Ganamos los dos. Nunca había pasado que ganaran dos reyes del mismo campus y tampoco del mismo salón. Órale. Entonces, oye, entonces aquí tú eres el más chacas, el más popular. Si te decimos tus nombres, todo. Ay, sí, a huevo, pues sí, el rey. ¿Sí? Pues ya varios me conocen, sí. ¿Y ahora más porque somos en la hora extra? Y ahora sí, un plus porque estamos en la hora extra y porque pues a nosotros nos encanta el cotorreo. ¿Cómo están las muchachonas, las compañeras? Porque también a veces eso es como que el punto, ¿no? Porque estarán guapas ahí los de la unrea. Van a decir que qué nerd, ¿no? Pero yo me fijo más en los sentimientos. ¡Ah! A ver, a ver, ¿sí es cierto sus compas que se fijan más en los sentimientos? La neta no, ¿eh? La neta no, bien volado, bien volado. ¡Uh! Aguas que es el rey, ¿eh? Tenemos el Red Bull. Porque da alas. Da alas nomás. Oye, le dicen el bebida energética azul chiquita porque da alas. Oye, está cuidando su título, por eso quiere quedar bien frente a... Ay, no los sentimientos, ¿eh? No, es que así le va a ir con la reina también, cuidado. No, sí, o sea, ¿qué les puedo decir de eso? O sea, las muchachas sí hay muchachas guapas, la verdad, sí. Como en todos los lugares que puedas ir. Pero, no sé, yo busco mujeres inteligentes, que puedas tener una buena charla. Y para que se nenea es porque son inteligentes. Sí, claro que sí. A Wilson. Aquí en Udia también preparan acá la construcción. Así es. Oye, Omar, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ya te falta poquito en la carrera, ¿verdad? Sí, ya me faltan un año entero. Ok. Tres cuatrimestres y ya. Y listo. Todo un comunicólogo. ¡Eso! Oigan, pero aparte, hasta una mascota tienen. ¡Oh, qué vale el toro! ¡Qué vale el toro! Lo que yo quiero es bailar. ¡Qué vale el toro! ¡Ay, no puedo bailar! ¡Ay, no podemos bailar! Ya, lo siento, perdón. Ahí está la entrevista con uno de los alumnos de UNEA. Claro que sí. Y, bueno, si les gustó esta dinámica que pasamos en el bloque pasado, donde pues sí perdí, ¿verdad? Perdí, pero a ustedes les gusta el show, pues resulta ser que también hicimos otra dinámica. Porque somos bien competitivos, el ángel y yo. Entonces resulta ser que había como unas tipo porterías. Entonces, competimos a ver quién metía en los hoyitos el balón y quién lo metiese. ¿Cuál era el castigo? ¡Ah, sí! No, no, pero primero era... Era ese. El otro era el castigo de los billetes. ¡Ah, sí, cierto! Sí, cierto. Tenéis razón. Tenéis razón. ¿Y quién ganó? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Según él, según él dice que... Ahora los dos. ¿Los dos? ¿Los dos? Más los dos. Falta uno, falta uno, falta uno. Merece. ¡Acao! Bien. No sé si decir como desgraciadamente, pero quiero decir más bien que gracias a Dios no le atinaron más que una, que se me dio las machas, me dio mucho. Pero, este, ustedes quieren show, ustedes quieren ver así sufrimiento. Entonces vamos a jugar otra competencia, ¿ah? Esta la propongo yo. Como ya verán ustedes, atrás pues hay unos hoyitos. El que le atine o el que le quede más cerca y gane, le va a hacer calzón chino al otro. Tres tiros nada más. Tres tiros. Ok, tres tiros. Va, va, empiezas. Ok, empiezo yo. Porque siempre empiezo yo. Tienes que te mala suerte. Va, se la alinean. ¡Ay, Kiki! ¡Va! Ustedes digan quién está más cerca, ¿eh? ¿Ese tercero estuvo cerca? Estuvo cerca el tercero. Ahora vamos a ver cómo le va al ángel. ¿Va? Y dice... ¡Uno! ¡Ah! No memes, no memes. Cerca, pero no. Si doy dos cercas, yo tengo calzón. ¿Qué? Si yo doy dos cercas, yo tengo calzón. ¿Qué? Va. Sí, porque yo le doy una cerca, entonces si le da cerca, pues ya. Dos cercas, ya. Como que ni se me ganó, ¿vea? ¡Ah! Está bien. La última. Falta uno. Falta uno. La última es la vencida. ¿Por qué? Empate. 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 No se logró hacer con el pie, ahora con la mano. Porque tiene que haber un ganador definitivamente. Aquí no se vale eso de los empates. Entonces va a ser con la mano. ¿Vea? Va. ¿Tres? Tres con la mano. Va a ser tres con la mano. Y dice... ¡Ah! Aquí está mejor, ¿verdad? ¡Ah! La primera otra vez cerca, pero no. No le va a llegar a que el tan calma ya preparándose con el segundo. ¡Tampoco! Esa estrategia de aventarla así de voleibol no le sirve. ¡Ah! Espérame, espérame. La aventó. Pero ya también tengo que echarla, ¿verdad? Todavía tengo chance como la selección mexicana de que Dios me ayude y ganar. Si la selección mexicana iba perdiendo y terminó ganando. ¿Listo para el calzón chino? Pecha. ¡Gárralo, gárralo, gárralo! En esos momentos Kike se está poniendo listo para aventar su balonazo ahí. ¡Aventó como niña, señores! ¡Nada! ¡Ni al agujerito se acercó! ¡Viene el segundo balonazo, señores! ¡Le dio en el pecho! Es el último tiro de Kike Franco. Y si no, miren, ahí están los calzoncillos. Y... ¡Casi, señores! Que se vengan a la cámara para el calzón chino, por favor. A ver. Ahí va, ¿listos? ¡Sí! ¡Guácala! Yo desde un principio dije, para que ni me empiecen a decir, ni a burlarse de mí. Yo no sé jugar fútbol y ya. La verdad es que todavía me arde la cola de... ¿Te hace que la sucia? Y no fui yo. Está bien. Ah, está bien, este... ¿Cómo que lo fuiste tú? Ah, el del castigo sí, pero el balonazo que te dieron después, ¿qué tal? Ah, sí, no. Oye, no, pero las morrillas tiraban y hubo una que casi me daba que la morrilla... Dice el airecito nada más, ¿verdad? Oye, pero le tiró con ganas, con huevo la morrilla. Ándele, para que se le quite. Amigos, pues esperamos que les haya gustado este programa. La verdad es que nos divertimos mucho. Y sí, pues nos tocó, por ejemplo, a mí me tocó sufrir poquito. Pero no importa, porque todo esto es para hacerlos reír a todos ustedes y que se la pasen bien y bonito. Y, por supuesto, antes de terminar este programa, queremos agradecerle a todas las autoridades de UNEA, a sus directivos, a sus maestros, a los alumnos que se portaron todos de maravilla. Y, la verdad, les doy ese consejo que acérquense a cualquiera de los planteles de UNEA, ya sea el de la Mesa, ya sea el de la 20 de noviembre, entre otros que tiene... Pedregal. El Pedregal, no me acuerdo. ¡Uy, no me acuerdo! Son cuatro. Son cuatro, ¿verdad? Pero le agradecemos a todos y, de verdad, acérquense. Ahí son bien amables, les van a dar toda la información que necesitan. Si necesitan un recorrido, ahí se los van a conceder. La verdad, para que conozcas todas las instalaciones. Y si usted, mamá o papá, dicen, yo quiero... Pues, estoy dudoso a ver si me meteré a mi hijo a esta universidad o no. Vayan, acompañen, vayan con sus hijos y, de verdad, que no se van a arrepentir. Y es que, fíjense, UNEA tiene muchas carreras. Por ejemplo, también está la de diseño, de animación digital, ingeniería industrial. Y, entre otras carreras como gastronomía y nutrición, están entre las 12 carreras que UNEA tiene para ti. Y, regálate esta oportunidad de acercarte a UNEA y pregunta por las carreras que más te gusten, por las promociones y todos los planes de estudio que tienen para ti. Ojo, porque tienen muchísimos planes de estudios que se van a acomodar a tu tiempo y a tu espacio. UNEA Universidad, conquista tus sueños. Y, con esto, nosotros nos despedimos, amigos. Nos vemos mañana, no sin antes recordarles que nos sigan a través de Facebook. En Facebook nos encuentran como La Hora Extra. En YouTube nos encuentran también como La Hora Extra. Y, ojo, porque mañana ya daremos noticias de los nuevos cambios de La Hora Extra. Así es. Mañana es el último programa, no de La Hora Extra, sino de La Hora Extra tal y cual ustedes la conocen. ¡Oh! ¿Cómo? Pues ya nos vamos, entonces, porque andamos bien cansados. Buenas noches, que descansen, nos vamos mañana. Adiós, adiós. Oh, 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 oh ¡Oh!